¡Córrele a que haya querido hacer el video! ¡Chinga! ¡Hola tíos! ¿Cómo verán aquí mi pinche hermano? ¡Ya desbloqueó el nivel que yo no quería! ¡Chinga! ¡Se cae unos acá! ¡Carajo! ¡Verdad! ¡Qué mo... ¡Te odio! ¡Y te estoy diciendo que los guardes! ¡Y ahí vas a hacerlos! ¡Carajo! ¡Ay! ¡Me ves! ¡Ah! ¡Ah! No quiero desbloquear mi tiempo sin luchas Yo creo que este nivel es bien largo ¡XD! ¡Toma la perro! ¡Toma la perro! ¡No se me da tiempo de escapar! ¡Adiós, budo cruel! ¡No se me da tiempo de escapar! ¡No se me da tiempo de escapar! ¡No se me da tiempo de escapar! Ah, dispárrenme, si me van a disparar para matarles una vez. Hola, vámonalo. Aquí está. Esa vecina es bola. Es una palestra de bolsillo. No, bueno, che, ya me mataron. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Metaste a todos, hermano! Ya sé, no me digas nada ya que te hiciste los demás niveles que no quería que hicieras. Toma la vetch ¡Que se calle! Que por vuestra culpa Ahora voy a tener que Volver a hacer los niveles otra vez Y te he dicho cientos de veces Que si no estoy Que no los hagas Pero no, ahí vas a hacerlos, carajo Aplausos 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 no 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 sé por qué rayos se está encantando esto, pero el chiste es que ya devolví la salida y me voy a la chingada. Ahí está, esa salida tan fácil es que no podías hacer, no manches. ¿Pero el pupa la pies a ver, mamá? No, ya hiciste demasiado, ¿no crees?